Yo digo, si Dios me ha permitido alcanzar algunas cosas, mis hijos que vienen detrás alcanzarán cosas mayores También me digo, no hace mucho, cuando salía con Davidito, determiné en Puerto Rico Me digo, Dios puede usar a David más que a ti Y yo empecé a gritar, a adorar, él pensó que yo le iba a decir, ¿cómo? Yo empecé a gritar, a brincar Y él me dijo, ¿pero qué te pasa? Y le dije, pues que para eso yo oro, para que Dios luce más que a mí Aleluya Porque se ve que cuando los hijos permiten que el Padre les ayude y les corrida Por eso, mire, cuando usted quiera ver a Dios moverse, golpea al cielo, no a la tierra Amén 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 Póngase, bien, en un deseo de predicar 10 minutitos A menos que pase otra cosa Que pase en el altar cuando yo tomo un micrófono que me transformo Yo soy como lo transformo Bueno, esta mañana Yo siempre trato de, yo le decía al Pastor Aria, que es que es un mal que es importante corregir Yo trato de predicar una hora, pero no puedo, predico dos Ya pasó esta mañana, pero yo espero hoy, porque a las seis, a las seis, ¿a qué hora? A las seis, a las seis, a las seis, a las seis, a las siete, seis A las seis, cierre con broches de gloria Son apenas las Dos de la tarde Así que midiendo el tiempo Antes de las cuatro yo espero terminar Amén, el tiempo de Dios No, ahí puede ser que gente no entre Así que venga a ser temprano Yo también voy a llegar A ver a los orejos para que vean Así que si usted está cansado Yo también estoy cansado Pero vamos a llegar, díganle que está durando Voy a llegar Yo quiero que vaya conmigo El Salmo 84 Déjeme ver Si es correcto No, perdón, el 63 El 84 es para por la noche Aleluya El Salmo 63 Salmo 63 Gloria a Dios Salmo 63 Este Salmo no se escribe Debajo de De un oligo No O de un enebre O debajo de un puente Contemplando la hermosura de la creación Este Salmo no se escribe ahí Salmo 63 Vamos Gloria a Dios A la gloria del Dios que nos creó Amén A la gloria de Cristo que nos salvó Amén Y a la gloria del Espíritu Santo que está aquí en esta tarde Amén Dios Dios mío Dios mío Dígalo Así yo no se lo creo Dígalo otra vez Diga Dios Dios mío Dios mío No es una queja Dios mío No, 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 no Es con todo el sentido de la propiedad Dios mío Chicos, ¿eres tú? De madrugada Voltea a calle y déjate de valencia Y que no sea malo Mi alma Tiene ¿Qué tiene? Céptimo O sea Te busco en la mañana Y todavía Tengo Céptimo Ah Y mi carne De anhelas Y mi carne De anhelas Diga conmigo Cazaf Cazaf Morirse por algo que uno desea Morirse por algo que uno desea En Spanish En Spanish Languidecer Languidecer Ah, pero Ahora es que voy Lo busqué en la madrugada Tengo Céptimo Y mi carne De anhelas Pero mira el escenario En tierra Seca Seca Ay, Dios mío Y área Donde no hay aguas Para ver Tu poder Y tu teoría Así Como te he mirado En el santuario Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios se quejarán Uy, pero usted reacciona Que me asusta Que me asusta Labe la gloria Que no va a quesir Mis labios Chechnearán Mis labios Mira, volvete a alguien Y diré Si quieres emplear La boca Bien Emplea Alabando A Dios Vamos Díselo Emplea Alabando A Dios ¿Qué más Emplea Alabando A Dios A ver que voy Porque ha sido El verso 7 Mi socorro Y así en la sombra De tus alas Me regocijaré Está mi alma Pegada a ti Tu diestra Tu diestra Tu diestra Tu diestra Levante las manos Gracias Gloria a Jesús Gracias Gracias por tu amor eterno Gracias por tu espíritu Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Madre, te come buena tierra Y come buena tierra De los frutos Al 30, al 60 Y al 100 Por uno En el nombre poderoso De Jesús Con las manos Tu gloria La iglesia luce Amén La iglesia luce Amén Tome su asiento Mis amados Yo me regocijaré Mi alma está pegada a ti Es que tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Vamos, levanta las manos Y senta Me ha sostenido Amos, levanta las manos Amos, levanta las manos Hoy yo siento Una gloria pesada Pesada, pesada, pesada Pesada, pesada Pesada, pesada Pesada Ese coro El devocional Lizardo preparó una brecha Marte recapituló Aunque tu estado Primero Has nacido pequeño El postrelo será mayor Ay, yo te voy a dar el tema De este sermán Cuente lo que cuente Yo lo voy a encontrar Ay, no hay cuente Vamos, viene a alguien Cuente lo que cuente Yo lo voy a encontrar Ay, cuente lo que cuente Sacrifice lo que tenga que sacrificar Apierda a los amigos Que tenga que correr Apierda a la gente Que se quiera ir Pero no voy a encontrar ¡Otra, otra, 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 amigo! ¡Gloria, Dios! Te adoraré a mí, Señor Yo reentraré en su santo templo Para adorarte Conmigo pleno Él ha sido su misericordia Sobre mí Con todo el alma Yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré a mí, Señor Y encontraré en su santo templo Para adorarte Es que ya ahora siempre está encaustrada Un sentimiento La relación está encaustrada Como en almas Excelente Lo tiene igual a él Al maquilla Al amante Y no lo tiene Ninguno de tu beneficio La relación está ligada En la expresión De la perita El que tú no estás llorando Pero puedo la mano de Dios El que tú no estás llorando Pero puedo la mano de Dios Que se le acaban En los corrales Pero puedo la mano de Dios Calveme, salve, 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 salve Calveme, salve, 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 salve ¡Año! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Aleluya Santo, Santo eres Puedo adorar a Dios Puedo adorar a Dios Aprende a caminar sin mapas y sin prójulas Dile, dile No necesitas un GPS O un GPS Es lo mismo En la vida de la fe En la vida del cristiano Se necesita creer a Dios La vida del cristiano no es una vida fácil Si vinieras aquí a venderte un sueño De que los problemas se acaban Una vez vienes al calvario Sería un vil mendiroso Por eso soy un enemigo aférrimo De ese evangelio jolevudense Que quiere vernos Como si fuéramos Alicia en el país de las maravillas Porque no puedo aceptar que Cristo Siendo todo Dios y siendo todo hombre Dijo que en el mundo tendríamos Nos dio una advertencia de que el camino iba a ser un camino pedregoso No es que estoy llamando a Pedro No, pedregoso No dio la advertencia que en el camino Iban a tener sin sabores Nos habló que en el camino De vez en cuando La escasez y la necesidad Se iban a oír Iban a tocar a la puerta No para enterrarte Sino para probarte fe Dijo que de vez en cuando Las cosas no saldrían como tú querías Pero terminarían bendiciéndote A esa parte usted debió de gritar Pero está bien No creo que su parte de mi Si lo repito Le voy a dar un montón de que grite Él nos dijo que de vez en cuando En el camino Las cosas no saldrían como nosotros queremos Pero al final se convertirían en una bendición para nosotros Gloria a Dios que vive Nos dio advertencia Nos dio señales Nos dio alguna luz Que nos diría que en medio del proceder y del caminar diario Nos daría unos elementos que se convertirían En el preservativo y en el aditivo Las comidas enlazadas tienen preservativos y tienen aditivos Para que con el tiempo, los meses, los años No se descompongan la comida que está engratada Él también nos dio a nosotros aditivos y preservativos Nos dio la oración Como un aditivo para que todo utilizara Para resistir las descanzas de las penebras Ahí lloran los brazos Para que nos dio aditivo Para que pudiésemos someter esto que se llama carne Nos dio el aditivo de la vigilia Nos dio un complemento maravilloso Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el odio que empieza en la cabeza Y baja en la barra Y llega hasta el norte de su vestidura Nos dijo que era como el rocío que rociaba el Monterdón Nos habla de experiencia maravillosa Nos habla de la corinonía de los hermanos de la fe Yo quiero que usted me preste atención Porque nos dio aditivos Nos dio la palabra La santa y bendita palabra Todo parece Todo tiene fecha de expiración Pero lo que salió de la boca de Dios no expira Lo que salió de la boca de Dios expira Pero ahí en la boca de Dios me caramena No solo nos dio aditivos También nos dio preservativos Nos dio una fe Una fe que hace que la lógica humana Quede a un lado Que el rac... Que el raciocinio sea movido Y la duda que viene con el análisis Porque la duda es producto de un análisis Donde lo humano saca cuentas Saca números Saca posibilidades Y es ahí donde nos encontramos Con las manos llenas Pero la misma de vacías ¡Amén! ¡Vale! Yo sigo predicando Y tenemos ese problema Que al razonar El raciocinio es amigo de la duda Cristo llega un día a una casa Y sabe cuál era Qué era lo normal Que le lavaran los pies Se supone que alguien que tuviera razón Sabía que Cristo venía de un camino pedregoso En el cual estuvimos Un camino largo De algunos 11 kilómetros Y se supone que el que venía Era recibido con agua Y se le lajaban los pies Y Cristo no va a visitar a cualquiera Va a visitar a uno que tenía lepra Y que lo curó ¡Aleluya! 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 Disculpe porque usted lo sabía Solo lo estoy diciendo A los que no lo sabían Cristo llegó a curar a uno que tenía lepra O sea, con más razón en el agradecimiento Simón el curtidor debió tomar agua y lavarle los pies al maestro Pero ignora el protocolo Porque hay gente que se traga el camello y huele el mosquito Hay gente que son prestos para una cosa Pero para otras no son prestos Pero voy a seguir predicando Entonces se supone que el que lo hiciera no lo hace Y una mujer que se supone no tuviera participación en una reunión de hombres Una mujer que se supone no era invitada Una mujer que se supone no entrara a una propiedad ajena Desafía la lógica Desafía el raciocinio Ella aprovechó la oportunidad de trabajar durante un año completo Y compró un perfume que hoy cuesta 18 mil dólares El equivalente a un salario de un año de un hormonero Son aproximadamente 18 mil dólares Oiga, oiga, mira lo que hace Mira lo que hace Toma el perfume Ya trabajó Ella sudó Ella pasó tiempo y pasó trabajo Pero toma el perfume Y ve al maestro Lo sigue Se mete a la casa sin permiso Desafía la lógica Desafía la razón Desafía a los hombres carnales Y toma el perfume Se va por la parte de atrás El maestro está sentado de esta manera Como se sentaban los hombres en una reunión El maestro está sentado de esta manera Los hombres son los únicos que se sientan en ese lugar Las mujeres no pueden aparecer A ella no le importa que la critiquen A ella no le importa que la miren A ella no le importa que la pongan A ella no le importa la razón Y tampoco le importa la lógica Toma un perfume Una linda de perfume O tampoco la linda de perfume O tampoco la linda de perfume La linda de perfume La ron Se la deja caer al maestro Ay Dios mío O se la deja caer al maestro Y si no importa Es patronizarlo Toma su propio cabello Y el cabello de la mujer judía Es su gloria Por eso usted debe a la mujer judía Con velo en el cabello Porque el cabello se le enseña solo a su esposo En el tiempo ese Una mujer que tuviera el cabello suelto Y sin velo Era tildada de ramera Prostituta En palabras del otro lado ¿Me está entendiendo? O sea Ella sabe que lo único que guía es el hombre ¿Alguno de ustedes anda con perfume? ¿Ustedes que siempre tienen perfume en las carteras? ¿Señor? No Yo sé que todo se presta ¿En la carteras? Oiga, ya casi termino El título del mensaje, voy a empezar a predicar Este es tuyo, lo es, love, lo es ¿Cómo es tuyo? Ven acá Puedo usarlo, ¿está bien? Es tuyo Ninguno de ustedes allá atrás puede olerlo Escucha Ya ella quedó impregnada con el perfume Ella le rompe el perfume Una libra Cae por la cabeza Pero cuando termina la reunión Jesús sale y la mujer tiene que esperar 30 minutos Significa que Jesús salió Y las ventanas se abrieron Porque era un ar locuro Todo el mundo sabía que Jesús lo ha perfumado Y la gente dijo, mira, a Jesús lo ha perfumado Huele bien, huele bien Va perfumado Pasaron los 30 minutos, cerraron las ventanas Pero el acto De prestarle el cabello Provocó que cuando ella empezara a caminar Se volvieran a abrir las ventanas Cuando te caes la presencia del maestro Y tú sales para afuera Y tú que sabes que tú eres corriente del maestro Cuando tú la crees a los pedagogas Y a los dedicanos de la cara Cuando tú lo pedagógicas A la gloria, a la gloria Alguien debe levantar las manos Cuando tú desafías la razón Por el deber Ay Dios mío, gracias Lo voy a repetir otra vez Cuando tú desafías la razón Por el deber La gente tiene que saber Que tú lo hiciste bajo algo poderoso Que se gana la unción del Espíritu Santo Este tiempo Y dije que voy a terminar Aleluya Este tiempo Es un tiempo donde Dios está trayendo Su diseño glorioso a la tierra ¿Cuál es el diseño de Dios para este tiempo? Tener una iglesia pujante Uno Tener una iglesia creciente Dos Tener una iglesia que manifieste su reino Tener una iglesia que practique Tres principios Arrepentimiento, rompimiento y reconocimiento Amén Gloria a Dios Voy a repetir otra vez Volver a tener esa iglesia Volver a tener esa iglesia que hacía Que la gente hablaba de ello Hay ese escándalo en Éfeso ¿Qué pasó en Éfeso? En Éfeso La brujería comenzó a ser sacudida El pastor Lizardo hablaba de que los imperios del infierno Tienen que caer al ruido Y al alabanza de los santos De hecho no sé si hay un descontentamiento Y que sucedió en Éfeso Un escándalo La brujería comenzó a perder ahora Los brujos tuvieron que empezar a cerrar la botánica Los hechiceros tuvieron que comenzar a volarse Porque vivieron dos hombres llenos del Espíritu Santo Y empezaron a reprender espíritus inmundo Empezaron dos hombres a manifestar el reino de Dios Y ¿sabe qué se empezó a gritar en Éfeso? Los que transforman el mundo entero Llegaron aquí también No sé si se lo dijo usted bien No sé si hay alguien que ha entendido o lo he leído Pero voy a repetirlo Los que transforman el mundo entero Han llegado aquí también O sea, mientras más bien llegamos Los evangélicos Mientras más bien llegamos Los locos aleluya Mientras más bien llegamos Los que adoran a Dios Mientras más bien llegamos Los que cantan Mientras más bien llegamos Los que cantan Todo estaba en silencio La burocracia Del ecumenismo Poderoso Jesús ¿Usted está listo para escuchar lo que voy a decir? Hay que estar bien loco Para decir Que a un pontífice en Roma Lo escogió el Espíritu Santo Hay que estar loco Hay que tener un poco de tornillos sueltos en la cabeza Para decir que A la máxima figura jerarcal Llamado Bergoglio Hoy El Papa Francisco Lo escogió el Espíritu Santo Hay que tener dos o tres tornillos sueltos Míreme si usted quiere mal No tengo problema Si se está grabando Y después se va a repetir Tampoco tengo problema Si lo van a transmitir No tengo problema La verdad La verdad La verdad Se tiene que levantar Y el Espíritu El mundo De la vida Se tiene que levantar Yo lo siento La gente no puede seguir Más bien Alguien tiene un atentido Alguien tiene que decirle Que el idolatería es pecado Alguien tiene que decirle Que los muñecos Vayan a ganar los miedos Eso es pecado Alguien tiene que morarse Y decirle a la gente Que al pendiente Que si quiere ver algo Alguien tiene que gritar ¡Adiós! Al ser lo que es Un montón de telepredicador Diciendo que el Espíritu Santo Escogió a Bergoglio Para traer un avivamiento ¿Sabe lo que es Que ocho ministros Se montaron en un avión Y fueron recibidos En el Vaticano Para profetizarle Isaías capítulo 6 A Bergoglio El debate escogido Para este tiempo Seis ministros Se montaron Seis ministros Se montaron en un avión Y fueron recibidos Y dijeron a decirle Aquí estamos Para decirle Que tú has sido escogido Como profeta Para este tiempo Mire mi amado Si Bergoglio Hubiese sido escogido por Dios Se hubiese amarrado Bien los pantalones Y si quería traer Un avivamiento Empezaba rompiendo Las imágenes Empezaba levantando Alguien tiene que ir Si hubiese Se 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 hubiese O es que yo soy Una especie De verdad O es que yo he salido A otro lugar raro Pero yo sigo Criendo lo que la ley Me dice Amaraja a tu Dios Y no me la da No te hagas 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 avión va para abajo y yo voy para arriba. Esta martes le pueden preguntar a mi esposa, yo me muestro un avión y ese es como si estuviera en la cama mía en mi cuarto. Con una seguridad total para mí el vivir es Cristo y el morir también. No, 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 no. ¿Que te salen? ¿Que te salen? Si, no hay miedo ¿Que te salen? Nos lo vamos a llevar a casa ¿Que te llevan los dos otros? ¿Que te llevan los dos tres las por la Broadway? ¿Que te salen cuatro? Yo creo que es más ¿Que son cuatro? ¡Ale! ¡Bravo! ¡Ale! 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 ¡Ale